Ahora empezamos las predicciones de la Serie A, el Calcio, el Inter vuelve a ganar la Liga, la Juventus de moto les quita el título, el Milan de Fonseca puede sorprender, la Roma de De Rossi sigue haciendo fichajes, ¿qué va a pasar en esta temporada de Serie A? Vamos a verlo. Mismas seis categorías, campeón, del segundo al cuarto, del quinto al séptimo, del octavo al décimo segundo, del décimo tercero al décimo séptimo y los tres de descenso. Empezamos fuerte con el Milan. A ver, esta va a ser mi máxima esquizofrenia de la temporada, llegó Emerson, la cabra, llega Pavlovich, llega Morata, Jovic ya es el que tiene el dorsal 9, se fue Giroud, Ibra ya es como un básicamente director deportivo. A ver, tiene que todavía llegar Yusuf Ofana por el que siguen trabajando, De Keter ya se fue vendido, lo mismo que Simic, Daniel Maldini por fin se largó, Lucas Romero el Messi mexicano también ya está fuera. A ver, campeón no da, campeón muy sencillamente, campeón no da, campeón no da, pero sí creo que les da para hacer segundos o terceros, ahora cuando avancemos más ya diré cómo los pondré al final, pero yo confío bastante en el Milan, creo que mucha gente no les tiene fe porque no ilusionan mucho lo que están haciendo, ni Fonseca, ni Emerson, ni Morata, ni Fofana, son fichajes que digas, uff, espectaculares, pero son bastante buenos, entonces yo le pondré aquí segundo. Viene el Atalanta de Gasperini, viene de perder la Supercopa de Europa contra el Madrid, hizo una primera parte muy buena, las tres estrellas están fuera, una por ser funada que es Kupmeiners, Scamacca y Scalvini lesionados con el llegamento cruzado partido, Rettegui llega por 20 millones, Godfrey desde Leverton por 12 y de Keter ya es por fin propiedad de la Atalanta. A ver, se reforzaron bien, perdieron a dos jugadores importantísimos, cuando pierdan a Kupmeiners imagino que ficharán a O'Reilly este danés que tiene muy buena pinta del Celtic, creo que no les da para Champions, sí les da para estar en Europa, van a jugar Champions League esta temporada, cosa que les puede afectar mucho en el calendario. Está Lugman, el hombre que mira, lo detesto, 5-7, no creo que les dé para Champions, porque creo que van a estar muy peleadas las plazas de Champions en esta liga, yo creo que va a estar ahí, la base principal sigue siendo Gasperini, que creo que puede hacer un muy buen trabajo sobre todo con Rettegui, y recordemos que ahí está Zaniolo, que yo no confío en nada, pero tampoco confiaba en que podía revivir a de Keter y lo hizo, a Skamaka lo mismo, entonces Gasperini puede hacer lo mismo con Zaniolo, entonces puede ser así. No son 5 a Champions, depende, depende con el nuevo formato, por ejemplo, si los ingleses lo hacen muy bien en esta Champions, la Premier la próxima temporada tiene 5 boletos a Champions, entonces depende de la temporada pasada cuántos equipos tengas en Champions y 4 o 5, pero bueno, hay que ver qué pasa, no hicieron ninguna venta importante más allá de la de Miran Chu, sigue el Bologna, güey. A ver, aquí los hicieron mierda mis compadres, quedaron quintos la temporada pasada, se metieron a Champions aprovechando el nuevo formato, milagrosa temporada con Thiago Mota, se fue, llegó Vincenzo Italiano, el mejor entrenador que había posible en el mercado, estaba en la Fiore, donde llegó a dos finales consecutivas de la Conference League, solo se fueron dos, pero se fueron, se fueron cada Fiore a Arsenal por 45 millones, de los cuales solo tienes el 20 millones, porque el otro se fue al Basilea, y se fue Sirxe, que también solo ganaste 20 millones, porque los otros 20 se los quedó el Bayern. De ahí han traído a Dalinga, un delantero del Toulouse que tiene muy buena pinta, a Cambiagui de la Atalanta, a Eremic Holm de la Especia, y Martín Ehrlich, un central que descendió con el Sassuolo, y a Remo Freuler, que se lo quedan ya desde el Nottingham Forest, que ya estuvo cedido, y Juan Miranda llega cedido desde Herbeti, llega libre desde Herbeti. A ver, decimos segundos, nada, no creo que estén aquí, bueno, a ver, tienen buena base, al director deportivo le dicen la Cobra, la Cobra Sartori, que me parece que ficha bastante bien, tengo esperanza en que Luis Ferguson, el escocés, regrese muy bien de su lesión, vamos a ponerlo aquí, puede que lo pase hasta acá, pero de momento vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá, sopa de huevo perdiste, ni modo, ya no hay marcha atrás, retírate a tiempo. Viene el Venecia, güey, el Venecia que fue salvado por Drake, no el de Drake y Josh, sino el de las canciones culeras, que básicamente metió dinero para que no se fueran a la quiebra, por lo que alcancé a leer. A ver, viene de ascender en playoff, ni siquiera de forma directa, fue tercero en segunda división, los fichajes tampoco es una gran cosa, Richie Sagrado de la Liga Belga, Gatano Oristani o de la cantera del Inter, fichajes también desde el Cagliari, Fiorentina, Piacenza y las sesiones bastante randoms. Ochevide y Francesco viene de bajar con el Frosinone la temporada pasada, es un club que siempre es lindo por el tema de que el estadio está por encima del agua y su puta madre, pero las camisetas también son goth. Vamos a ser muy optimistas y vamos a ponerlo aquí, seguramente terminaré bajándolo acá, pero vamos de momento a ir por aquí, ojalá se salgan, pero vamos a ponerlo aquí de momento, de momento tiene que ser ahí, porque si no, mal vamos, mal, mal vamos. Viene el Torino, a ver, el Torino lo mejor que tenía ya se fue, que era el entrenador Juric, que básicamente se fue porque está harto que en todos los mercados de fichaje no le refuercen el equipo. Llega Duan Zapata, que ya estaba cedido, se lo quedan de forma permanente, Saúl Coco, buen fichaje central, llega desde Las Palmas, vendieron a Buñorno, que era el mejor central de la temporada pasada, se acabó yendo al Napoli, y llega Paolo Baloni, ex, Banoli, perdón, ex Venecia. Media tabla absoluta, güey. Media tabla absoluta, si no está acá, está acá. Pero medianía, lo mejor que tenía en el entrenador, a ver dónde acaba Juric, tiene pinta de que si alguno de los de arriba despide a su entrenador, Juric entra, porque si no me equivoco sigue como agente libre, no sé si haya fichado por alguno, pero yo creo que se queda media tabla, muy normal. Viene el Como, güey. El Como, siento que muchos se van a ir a la mierda, lo van a poner por acá. A ver, vienen de ascender de forma directa, se quedaron segundos, el equipo es Fábrega, 73 puntos, el dueño del Como es el dueño que más tiene dinero en toda la Serie A, y de los que más tiene dinero en todo el fútbol europeo, sin contar países de Qatar, Emiratos Árabes, etc. A ver, espero que no desciendan, porque es un proyecto bastante ambicioso, la ciudad es un espectáculo, llegó, mira, te digo quién llegó, llegó Rafael Varane, Emil Audero, Velotti, Alberto Moreno, Pepe Reina, y bueno, solo hicieron dos ventas por valor de 4 millones en total. Varane lesionado en el primer partido oficial de Copa Italia, están eliminados de Copa, va a estar un mes o mes y medio fuera, a ver, confío en Fábregas, yo también, pero no para hacer algo espectacular, yo creo que se salvan, últimas 10 jornadas es cuando se van a salvar, creo que van a estar por acá. Quintz, entre el 13 y el 15, creo que por ahí puede estar perfectamente, güey. Viene Fiorentina, a ver, la Fiore quedó en puestos de conferencia, así que va a tener que jugar los jueves. Llegó Moise Quintz, por 13 millones desde la Juve, llegó Pongrasic, Pongrasic, güey. Brian, crees por sus 20 bits, la sexta es inevitable, estoy de acuerdo. Andrea Colpani llega cedido con obligación de compra desde el Monza, este es un muy buen fichaje, porque al entrenador a que ya no es Vincenzo Italiano, es Paladino, ex Monza, que era de lo mejor que había en liga. Hacen el mejor fichaje que pueden hacer en el banquillo, no sé si da para puestos europeos, yo confío más en lo que pueda ser Vincenzo Italiano con el Bologna, que en lo que pueda ser Paladino con el La Fiore. Vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo ahí. Hay un equipo que aquí se me está quedando fuera, creo que lo voy a bajar. No joda otra vez conferencia, serían cuatro temporadas consecutivas yendo a conferencia, esto se da, güey. Por cierto, parece que pueden vender a Nico González a la Fiore, entonces también estamos jodidos en esa parte. Se va Milenkovic a Nottingham Forest por 14 millones, bueno, no creo que haga gran cosa. El Asberona, la temporada pasada, media tabla, teniendo en cuenta que la plantilla no es la gran cosa, un buen trabajo, Paolo Zanetti es el entrenador, ex Empoli y también ex Venecia. Media tabla absoluta, güey. Media tabla absoluta, no creo que haga nada del otro mundo. Media tabla, güey. Media tabla y estamos joya. Media tabla y estamos joyita. Media tabla la parte de abajo, evidentemente, no creo que estén tranquilos del octavo al dodécimo, la verdad. Pero bueno, hay que ver cómo avanza el mercado, no creo que haga nada del otro mundo, los fichajes de Chile no conozco a ninguno, entonces para qué los menciono. Y vendieron a Juan Cabal, colombiano, a la Juventus, que yo creo que va a ser su plantazo. Pero bueno, vamos a ver, viene el Parma, güey. Me gusta el Parma, no sé por qué, pero me gusta el Parma. Entrenador es Fabio Pequia y está ahí desde el 2022 y antes estuvo en la Cremonese. Fue campeón de la segunda división con 76 puntos. Antes también ahí estuvo en Somaresca por ahí. A ver, es un proyecto que ha invertido bastante los últimos años y las llegadas tampoco las conozco mucho. Ficharon a un portero de la Liga Belga, güey. Y fichan desde el Frosinone y segunda división también. A ver, el Parma me gusta. Vamos a ser un poco optimistas, güey. Vamos a ser bastante optimistas. Vamos a ser un poco por aquí, güey. Por aquí. El fútbol parmesano les dará de mamar, güey. Me estoy quedando sin candidatos al descenso, me estoy dando cuenta. Voy a tener que bajar al Venecia, güey. Es que estoy poniendo que se salvan los tres que acaban de subir, güey. Voy a tener que cambiar al güey. Pero bueno, vamos a ser un poco optimistas, güey. ¿Cuál es el problema? ¡Viene la Roma, güey! A ver, cuando estoy grabando este video, es probable que Dybala se vaya a Arabia Saudí. Al equipo Al-Quaqziah, equipo de Julián Quiñones la cabra, güey. También está aquí Fernández, Nacho, Bameyang, Neiza Nández, etcétera, güey. Si se va, pierde al mejor jugador que tienes, al mejor jugador que te hizo llegar. La temporada pasada quedarte sextos y jugar Europa League, cosa importante. Fichaste a Dobrik por 30 millones, Matías Zulé por otros 30 millones, Enzo Lefe por 22 millones, Angeliño se queda de forma permanente por 6 millones y Matthew Ryan llega como portero libre. Tengo ganas de ver la primera temporada completa de Svillard como portero titular. La defensa no me parece la gran cosa, creo que es lo peor que tienen, sobre todo el lateral derecho. El centro del campo con Paredes y con Enzo Lefeo creo que puede funcionar. Pellegrini por ahí también puede jugar. Matías Zulé, Dybala que espero que se quede. Dobrik suena todavía a Chiesa. No sé si da para Champions, creo que no. Por lo tanto, tengo que bajar a la Fiore y tengo que poner a la Roma aquí. Roma quinta, Atalanta sexta, Bologna séptima, octava Fiorentina. Puede llegar a Champions porque el quinto, si los italianos lo hacen bien esta temporada en Champions, abre la puerta a que otro entre. Yo creo que se quedará ahí. También está pendiente la venta de Tami Abram al Milan. No sé por qué, pero sigue teniendo la venta de Tami Abram por allá. Luego viene Udinese, güey. Udinese se volvieron locos porque la temporada pasada quedaron en decimoquintos, una posición algo tranquila que además tuvieron problemas al final. Ficharon a un alemán como entrenador que se llama Costa Runjaik. Viene desde el eje de Varsovia. Es un fichaje que perfectamente puede ser de fútbol manager, güey. Y creo que por jugarlo al pendejo, por jugarlo al pendejo y porque está Alexis Sánchez que llegó como agente libre. Mira, va a ser mi... Ojalá que no porque tiene estadio propio que eso es muy raro en Italia. Por jugarlo al vergas, descendido de Manuel, güey. Por jugarlo al vergas, descendido, güey. Uy, aquí está otro que... Ay, iba a estar potente, güey. Cagliari. Llega David de Nicola, que básicamente es un entrenador que siempre llega a los clubes para salvarlos del descenso. Es lo único que sabe hacer este tipo y viene a fallar bastantes veces. Décimo sexto, la temporada pasada quedaron a solo un punto de la salvación. Llegó sorteado de la Atalanta, Sebastián Luperto, un central del Empoli. A ver, ya no está Ranieri y sigue por ahí Jerry Mina. Nada más porque está Jerry Mina descendido, güey. Los de Cerdeña se nos va, güey. El Bucetich del Calcho. Más o menos, más o menos, bastante parecido. Tienes su madre, los voy a dejar en descenso, güey. Los voy a dejar en descenso. Me estoy jugando demasiado a poner los tres equipos que acaban de ascender que se salven, güey. Eso nunca pasa. Voy a tener que descender a alguien. Mira, vamos a hacer un cambio. Udinese se queda por muy poquito. El Venecia se nos va. Y el Empoli, está Roberto D'Averza, ex-leche. Acaba de llegar al equipo. No han gastado absolutamente nada en el mercado de fichajes. La temporada pasada quedaron decimoséptimos. Hay un punto también de salvarse. Creo que esta temporada ahora sí el diablo se les va a aparecer. Y cagaron. Cagaron mis compadres. Creo que ahora sí se nos fueron con Mamacoco, güey. Creo que ahora sí valió, verga. Entonces, Empoli. Saluden a Empoli porque se nos va, güey. Ay, colista, no sé. Puta. Me duele mucho hacer esto, pero ojalá me equivoque, güey. Ojalá me equivoque, pero el Venecia pinta mal. El Venecia pinta mal. Viene el Genoa, que lo desarmaron, güey. Quedó décimo primero la temporada pasada, güey. Casi se mete al top 10. Alberto Galardino es entrenador. Ya lleva un par de años ahí. A ver. Llega Vitinha. No el portugués, sino... No es del preseñar men, sino un tipo de Marsella que se llama Vitinha. Connie de Winter llega de la forma permanente desde la Juve. Este es central. Morten Thorsby llega desde la Unión Berlín. Y se fue. Retegui se fue. Gudmundson. Básicamente les quitaste todo el gol que tienen. Por lo tanto, por aquí, la cabra Johan Vásquez sigue por ahí. También se fue Jed Spence, que jugó bastante la temporada pasada. Vamos a ponerlo ahí, güey. Vamos a ponerlo ahí. Sí, vamos a ponerlo ahí. Sin su madre, vamos a ponerlo ahí. Uh, Lazio. Este pinta va a ser mi decepción. Una de las grandes decepciones. Quedó séptimo la temporada pasada. Se metió en Europa League. El entrenador es Marco Baroni, un tipo que estuvo en el Las Verona. Estuvo Igor Tudor, que venía del Marsella, pero se acabó largando. No han fichado a nada del otro mundo. Y se fue la vieja guardia prácticamente. Luis Alberto, Chiro Immobile, Daiichi Kamada, Felipe Anderson. O sea, los tipos. Está el Tati Castellanos como delantero centro titular ahora. Sigue por ahí Sakañi, Romagnoli, Provedel, Isai. Ah, no vemos. Va a ser una de mis grandes decepciones. En general, el equipo me cae mal. Entonces, de mis grandes decepciones. Descenso por Immobile. Estaría bien, güey. Estaría bien. Pero yo creo que se quedan novenos, güey. No sé por qué confío tanto en la Fiore. Sí que se le perdió a Vincenzo y tal. Pero bueno, novenos, güey. Vamos a ser novenos. Novenos. Juve campeón. Ahora vamos. Pero es que viene el Leche. Está Luka Gotti, que llegó a evitar el descenso. Y a partir de ahí, pues, le dieron un nuevo contrato para otra temporada. La temporada pasada quedó decimocuarto, güey. Que para el Leche es una muy buena posición. Decimocuarto, con la plantilla que tienen. Los fichajes tampoco son una gran cosa, evidentemente. El fichaje más caro es un tipo que se apellida Marc Winski. Un polaco que viene de la Liga Polaca. También ficharon desde la Liga Portuguesa. Y desde la Liga Austriaca. Y trajeron un tipo de tercera división francesa. Y otro tipo de segunda división española. Fichan bastante raros estos güeyes. Tienen que caer sí o sí. Yo digo que aquí, güey. Yo digo que aquí. Se salva, pero por muy poco. Se salva, pero poquísimo, güey. Se salva, pero por muy poco. Por muy, muy, muy poco, güey. Por muy poco. El fútbol lechoso se salva, pero al límite, güey. Al límite. Luego viene el Monza. Antes de pasar a los tres ya más complicados. El Monza de Alessandro Nesta. Leyenda del Milan. Que ahora es entrenador. A ver cómo le va. Y, irónicamente, Nesta entrena al hijo de Maldini. Que es Daniel Maldini. Cosas de la vida. Es básicamente entrenar al hijo de tu compadre. A ver. Estos siempre intentan jugar bastante bien. Se acabó yendo... Se acabó yendo Daniel Maldini. Bueno, si no, a Carlos Augusto, que se fue de forma permanente al Inter. Andrea Colpani, el delantero titular, que se fue a la Fiore. Y Di Gregorio, que se fue el portero titular a la Juve. No sé cómo le ayudan a esta en segunda división. No voy a confiar demasiado. Lo voy a poner aquí, güey. Aquí. Octavo, noveno. Décimo. No está mal. Décimo el Monza. No está nada mal. No está para nada mal. Y ahora viene, ahora sí, las joyas de la corona. Las tres joyas de la corona. Napoli, Inter, Juve. Vamos poco a poco. El Napoli venía a ser campeón. Luego hizo la peor temporada, básicamente, de los últimos años. Quedando décimo, güey. Quedando décimo. No se metió ni a Conference League. Llegó Antonio Conte. Y fichó. A Bongiorno por 35 desde el Torino. A Rafa Marín made in la fábrica desde el Real Madrid por 12. Espinazola el que llega libre. Fuloruncho que llega a sesión con obligación de compra desde el Real Verona. Brescianini del Frosinona. Al final no fue el Napoli. Fue Atalanta. Neres del... David Neres del Benfica parece que va a llegar. Gilmour desde el Brighton también va a llegar. Y Lukaku se sigue trabajando para que llegue y se largue Ozymen. Se fueron. Ostigar, Lindstrom, Sielinski, Diego Deme y también se quiere ir Cayust. Voy a ordenarlos. Mientras, te voy a decir que hicieron Inter y Juve. El Inter que quedó líder. Acabó comprando. O bueno. Llegaron libre Taremi y Sielinski. De ahí en fuera. No ha hecho nada más. Más de fichar un portero suplente como Josep Martínez made in la Masía. No han vendido nada importante. Acabaron haciendo el mejor mercado de fichajes que es renovar a Lutaro Martínez. Para que siga una temporada más en el proyecto como mínimo. Contrato hasta 2029. Y la Juventus de Thiago Mota que quedó tercera la temporada pasada con 71 puntos. Se largó a Alegri. Llegó Thiago Mota. Y llegaron Douglas Luiz, Kemprenturam, Juan Cabal, Dirk Gregorio. Siguen trabajando por Kuhnmeiners. No pudieron fichar a Raspadori. Perdón, a Calafiori. No pudieron fichar tampoco a Todibó. Quedó un poco incompleto el mercado de la Juve. Ahora te quieren fichar a Kuhnmeiners. Otro extremo que puede ser Nico González. Largaron un montón de gente. Matías Zulegio, Xenza Monegui Jr., Moise Kinn, De Vinter, Enzo Barrenechea, Cayo Jorge. También quieren largar a Chiesa. Voy a poner Intercampeón, Juventus. Tercera, Napoli, Cuarto. ¿Por qué? Primero lo más fácil, Intercampeón. Todos estos proyectos cambian de entrenador, salvo Atalanta. Que Atalanta a la plantilla no le da para competir liga. De ahí en fuera todos los proyectos son nuevos. El único que tiene continuidad es el Inter. El que no ha perdido nadie en la plantilla es el Inter. El que ha ganado fichajes muy buenos para toda la plantilla, como Taremi y Sielinski, es el Inter. Creo que el Inter no lo van a bajar ahí. Mínimo en dos añitos. En tres años creo que estos equipos pueden construir algo. Sí, es que... Sí, continuidad de De Rossi, pero De Rossi es la primera temporada completa. Ahora sí. De la Juve. Confío mucho en Tiago Mota. Los fichajes que están haciendo son muy buenos. Pero creo que está intentando hacer una limpieza de madrazo. Y tengo una confianza en el Mildan que está siendo quizás demasiado ciega. Entonces, si alguien pone perfectamente esto así, se lo compro. Pero de momento yo lo pondré. Mildan ahí, porque creo que todavía falta fichar a Fofana. Espero que lo acaben fichando. Y ya no creo que se muevan más. Y aquí falta un extremo y un media punta que puede ser Kuhnmeiners y Nico González. Y el Napoli. A ver, va a perder a Ozymen. Que con Conte lo mejor que le puede pasar es perder a Ozymen. A ver si gana Lukaku. Que no confiaría, salvo que estuviera Conte y es lo que está. Entonces yo lo pondría ahí. Baratskelia como segunda punta, como media punta, le tengo mucha fe. Y los fichajes tanto de Spinazzola como sobre todo de Bongiorno tienen muy buena pinta para lo que quiera ser Antonio Conte. Por lo tanto, jugando sobre todo una vez por semana, cosa importante. Porque decía, Roma más que Atalanta. Lo que sí, lo que tiene mejor once titular. Mejor delantera sobre todo. Pero estos juegan los jueves. Estos juegan martes miércoles. Estos solo van a jugar una vez por semana. Solo tienen 38 partidos. Tengo la copa. 38 partidos para centrarse. Y con Antonio Conte, un genio en los torneos regulares. Cuando metes copas ya un poco que la caga. Creo que por eso sobre todo y por los fichajes buenos que están haciendo. Yo no tenía fe al principio del mercado. Pero ahora tengo fe en el Napoli. Y el lukaquismo también entra aquí en acción. Entonces yo creo que el Napoli queda cuarto. Por lo tanto, miseria 24-25 queda con el intercampeón. Otra vez, Milan de Fonseca segundo. Juve, Thiago Mota tercero. Napoli de Conte cuarto. Cerrando los puestos Champions. Quinto, que dirían Europa League. Si todo va como normal. Quinto y sexto, Roma y Atalanta a Europa League. Boloña a Conference League. Y peleando al final por puestos europeos. Fiorentina, Lazio, Monsa, Torino. Genoa en la parte baja de la media tabla. Como Reata, Elas Verona, Parma, Udinese y Leche. Que se salva por muy poquito para que desciendan en Poli, Caglieri. Y con todo el dolor de mi corazón, Venecia. A ver qué pasa, güey. Yo me uní al lukaquismo. Bórrense de ese güey. ¡Bórrense de ese güey! Gracias.